Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel y esto es Aquarefile Jerez. Hoy tenemos en el noticiario semanario, que pasa, muchas, muchas, muchas noticias. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, que empezamos. Bueno compañeros, bienvenido a la actualidad de Aquarefile de la plataforma de YouTube. Bueno, en el día de hoy tenemos muchísimos canales, ya lo veréis. Y empezamos con, desafortunadamente, nos dejó el bestia, un flower home de este compañero. Y hablamos de pedro y gordo, España. Desde aquí, nuestro mal sentido pésame, compañero. Sabemos que le has dado al P todo lo que has podido y más. Ya se ha muerto el P de mayor. Y nada, ya pasó a mejor vida. Lo sentimos muchísimo, compañero. Le ha dejado una prole bastante buena al compañero. No se ha ido de vacío. Y nada, compañero, lo sentimos muchísimo. Y hay que seguir adelante. Bueno, seguimos con el compañero Aquarium Danny. Ya sabéis, nuestro compañero Danny. Y en esta ocasión vamos a dejaros dos enlaces, ¿vale? En uno, el compañero nos habla del controlador Irving de Wi-Fi. Cómo hay que controlarlo, cómo se pone a la temperatura que queremos. Y nos dice las especificaciones del aparato. El controlador Irving, para todo aquel que no lo sepa, es un aparato en el cual intermedia para el frío y el calor. Para el frío tiene un enchufe para ponerlo en ventiladores o en un enfriador. Y para calentar, pues, tiene otro enchufe para ponerlo, lógicamente, en los calentadores. Y el mismo aparato te va diciendo, bueno, te va diciendo la temperatura que está y a la que tú la quieres mantener. Es un vídeo muy recomendable. Y nada, ahí os dejamos el enlace. Y el otro vídeo, que bien hemos dicho, tiene dos vídeos. Para todo aquel compañero que no lo sepa, también lo pondremos. Este compañero, Daniel, hace todas las semanas, los miércoles, a las 22.00 horas españolas, unos directos. Así que nada, si tenéis el miércoles un poquitín libre o estáis haciendo cualquier cosa y queréis poner los cascos, ahí tenéis el directo del compañero. Bueno, seguimos con Daniel, con Acuarium Dani. Ha recibido plantas de un suscriptor. Y nada, el compañero lo pone en el acuario. La verdad que queda muy bonito, queda muy chulo, muy guapo. Y nada, ahí dejamos el enlace para que le echéis un vistazo. Bueno, compañero, venimos con otro compañero por aquí. Y hablamos desde el Callejón Dragón. Hablamos desde nuestro compañero Alex, Acuario London. En esta ocasión, nuestro compañero sigue con los vídeos que está haciendo. Está haciendo una serie de vídeos de la reproducción del péndico. En esta ocasión, el compañero está desparafitando con un producto llamado Vilozil. Nos dice toda la especificación del producto, cómo tenemos que hacerlo para no tener malos temas con el tema de los animales. Y nada, ahí lo tenemos. Y un saludo a Alex desde el Callejón Dragón. Bueno, entramos en materia y en esta ocasión tenemos nuestro compañero Samuel. Hablamos de MindFit Group. Tiene nuestro compañero, nuestros compañeros, no es uno, son dos. Y nuestros compañeros tienen una nueva llegada de planta. Al tener las plantas, nos las muestra nuestro compañero Samuel. Y para todo aquel compañero que vaya a hacer un plantado en el acuario, pues viene al pelo. Así que nada, ahí os dejamos el vídeo del compañero. Bueno, vamos con nuestro caballero oscuro. Hablamos de Javi y en esta ocasión de Aguaplam. Nos hace una ficha del péndico en concreto. Gracias Javi. Ya sabéis que me encantan los discos. Es mi péndico preferido. Y nada, en esta ocasión nuestro compañero nos hace la ficha del péndico. Ya sabéis que me gusta cómo encara el canal de Javi. El tema de fichas de peces y demás. Y nada, de aquí un saludo compañero. Bueno, en esta ocasión hablamos de mi compadre Rafael. Más conocido como Rafa. Y nada, hablamos de nuestro compañero de Aquarius Pro Air. Bueno, en esta ocasión nuestro compañero nos lanza un vídeo. De cómo desinfecta las esponjas de los acuarios. Tanto del gambario como de los acuarios que tiene. Así que nada, la verdad que es un vídeo bastante entretenido. Y nada, el centrifugado. Bueno, en esta ocasión compañeros tenemos compañera en esta ocasión. Y hablamos de Sara González. Hablamos del canal y casa. En esta ocasión nuestra compañera Sara nos hace un vídeo recopilando un montón de autorellenadores. Ya sabéis, desde el más básico hasta el más tecnológico. Y nos da paso a los diferentes autorellenadores. Nos dice los pros de cada uno y los contras. La verdad que es un vídeo muy bueno. Había autorellenadores que no lo sabía yo que existía. Pero bueno, es verdad que es un vídeo bastante recomendable. Así que nada, todo aquel que se vaya de vacaciones o tenga intención de irse. O se le evapore mucho el agua del acuario. Ahí tenéis la solución. Bueno compañeros, en esta ocasión nos vamos con Alan Alvians, peces de acuario. Y nos vamos a Zaragoza. Ya sabéis que va a haber una convención en Zaragoza de acuárofilos. En el acuario de Zaragoza más concreto. Y nuestro compañero ya se ha ido a Zaragoza. Creemos, tenemos actualizaciones. Lo hemos visto allí con una tienda de campaña. Y parece ser que se va a quedar hasta marzo. Empieza en marzo. Creo que es el 4, el 3 y el 4. Es un fin de semana. Y bueno, nos explica el compañero Alan, con los demás compañeros. Qué es lo que se va a hacer en esos dos días. Es un fin de semana. La verdad que va a estar muy, muy, muy bien. Va a dar algunas clases, bueno, Manolo, Zanchi. Otras las va a dar el tema de Samuel, de MyFeedRoom. Y la verdad que se congregan muchos acuárofilos. También gente de canales, lógicamente. Va para allá también nuestro compañero Daniel, de Acuario en Dani. Y la verdad que es un acuario bastante bonito. Es muy bonito. Ya nos recomendó Samuel hace tiempo, cuando fuimos a su tienda. Que fuéramos allí porque era un acuario, es un acuario fluvial. Y la verdad que es bastante. Tiene unos atrezos en el tema amazónico increíbles. Unas raíces que salen por los acuarios, total. Y la verdad, os recomiendo que veáis el vídeo de Alan, que hace unas tomas y una secuencia bastante buena. Y nos explica a todos los que, bueno, yo en este caso no voy a ir, pero a todos los compañeros que quiera ir, pues le explica qué es lo que se van a hacer en esos dos días. Ya os digo, el que vaya a aburrirse no se va a aburrir. Bueno compañero, pues seguimos con Alan, Alan Galvians, de Peces. Y bueno, esta ocasión el compañero se ha trasladado a casa de una suscriptora, Pilar. Claro, suscriptora suya. Y bueno, nos enseña la nueva caza que le ha conseguido a los discos suyos, a los discos de Alan. Entonces que nada, ahí tenéis el vídeo de Alan firmando los discos ya en otra ubicación, en otra caza, lógicamente, con otra familia. Y veréis como los resultados que tienen. Los ejemplares, ya sabéis, viniendo de Alan, espectaculares. Unos colores impresionantes, ya sea por el secreto de la pócima de Pilar, otra cosilla por ahí. Ya os digo, veis el vídeo que no tiene de precio. Muy buenas compañeros, en esta ocasión tenemos a nuestro compañero Dani. Hablamos de dulcerino. Vamos a mostraros dos vídeos que no tienen desperdicio ninguno. En el primero nos muestra su cultivo de rotíferos Topro. Con su microscopio, todo perfecto. La verdad que no tiene desperdicio ninguno. Se ve muy, muy, muy bien el tema del rotífero, del cultivo en su microscopio. Ese es el primer vídeo. Y el segundo es la actualización del acuario marino del compañero. La verdad que ha quedado espectacular. Creo que son 90 o 96 litros. Creo recordar. No me hagáis mucho caso. Y la verdad que tiene unos corrales impresionantes. El acuario está muy, muy bien cuidado. Así que nada Dani, desde aquí mis felicitaciones del canal. Por el acuario que tiene, que lo tiene como tenía el dulce. Increíble. Bueno compañeros, con el siguiente canal. ¿La estáis escuchando? ¿La estáis escuchando en metralleta? ¿Vendrá por aquí el Talibán? Sí. Viene por ahí Talibán. Vale. Pues nada, hablamos de nuestro compañero refmaníaco. En esta ocasión nuestro compañero nos hace un directo y nos habla del ciclado del marino. Con el compañero Hernán, del canal Mía Recife. La verdad que no tiene desperdicio. Es un directo, bueno, algo largo. No tan largo como los de nosotros. Una hora y pico. Y la verdad que es un directo bastante bueno. Muy entretenido. Ya sabéis que yo soy de dulce. Pero nunca está de más aprender. Y con estos dos compañeros la verdad que se lo han pasado en grande los dos. Y hemos aprendido mucho con ellos. ¿Seguía? Bueno compañeros, andamos con el compañero Alfonso. Y en esta ocasión, ¿verdad? Free. Hablamos de Aquario Smart. Nos enseña el autorrellenador 2.0 mejorado. El compañero la verdad con un sistema AMI. Y la verdad compañero que la electrónica se le da bastante bien. Si no habéis visto su canal, echarle un vistazo. Tiene de todo, automatizado completamente. Y bueno, el compañero lo bueno que tiene es que nos muestra lo que hace. Nos dice dónde tenemos que comprar las piezas a utilizar, los utensilios. Y nos hace la demostración in situ. Así que nada. Desde aquí un saludo Alfonso. Y nada. El canal me encanta, tío. Bueno compañero, en esta ocasión hablamos de Gurriums. Gurriums. Vale. En esta ocasión el compañero nos hace, bueno, nos da la presentación del cambio del acuario para el Beta y los Planorbis. La verdad que no tiene ni punto de comparación dónde estaban y a dónde se van a ubicar estos animales. La verdad que es un pedazo de acuario para el Beta, tío. Y bueno, los Planorbis ahí van a estar de dulce. Bueno compañero, estamos escuchando, está igual que yo, escuchando a la sirena. Alguien habrán cogido. Bueno, creo que es por esta presentación. Y hablamos de nuestro compañero Nico Rosso. Hablamos del canal Acuariofilia España, Nico Rosso. En esta ocasión el compañero Nico, os vamos a dejar dos enlaces de dos vídeos. La verdad que es importante los dos. Este compañero se le da muy bien la electrónica. Nos explica una pantalla, cómo hacer una pantalla de tubos a LED. El cambio, ¿qué pasa hombre? Ella también se alegra. ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres Nico? Claro. Entonces hace una pantalla de LED. Nos lo explica paso a paso. Lo que tenemos que seguir. Los utensilios que tenemos que hacer para tener la pantalla así. Y nada, ya lo que tendremos que adaptar es la pantalla que tengamos de segunda mano o que tengamos vieja por ahí y le daremos un nuevo uso. Así que nada, no tiene ningún desperdicio. En el segundo vídeo, vamos a dejar el enlace del directo que tuvimos el viernes. Lo tuvimos en el canal Acuariofilia España Nico Rosso. Y tuvimos de invitado al compañero Rubén de Discus Sevilla. La verdad que para todo aquel que no lo conozca, que creo que son pocos, es un criador de discos. En el directo le preguntamos todos los pormenores para los discos loricáridos y demás. Como los cría, bueno, como los cuida, el tema de las importaciones. Es un buen directo y dejamos el enlace aquí para que le echéis un vistazo. Bueno compañeros, vamos con Don Agustín. Y hablamos de Acuario Yacuruna. En esta ocasión el compañero hace un directo con los suscriptores. Y bueno, en este directo pues le van preguntando el tema de discos. Ya sabéis que es un enamorado como nosotros a los discos. Y le van preguntando cosas sobre el tipo de animal, el tema de los acuarios, el mantenimiento de los discos, etc. Así que nada, ahí tenéis el enlace para que le echéis un vistazo. Bueno, en esta ocasión cruzamos el charco. Nos vamos con Edu y nos vamos al canal de estanques, peces y aventuras. El compañero Edu ya sabéis que ha estado de vacaciones en Argentina. Él es argentino. En Argentina es verano. Sí, sí, en Argentina es verano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a subir dos vídeos en los cuales el compañero nos enseña un estanque de donde él ha estado de veraneo en el mirador de Santa Clara. La verdad que es un estanque bastante guapo, muy chulo. Y en el siguiente vídeo vamos a dejar qué hacer antes de irnos de vacaciones. Entonces, el compañero nos da unas pautas, si tenemos un estanque, antes de irnos de vacaciones, qué es lo que debemos hacer para no tener un estropicio cuando volvamos. Así que nada, son dos vídeos bastante recomendables, muy cortitos. Pero ahí están y ahí los dejamos. Bueno, compañero, en esta ocasión seguimos allí, al otro lado del charco y nos vamos con nuestro compañero Paco. Y hablamos del canal Lobster Lab. Este compañero ha hecho un concurso, está haciendo un concurso de beta en el cual todos podéis participar. El requisito es que tendréis que enseñar el beta, lógicamente, en todo su esplendor y mandárselo a este compañero. Así que nada, os vamos a dejar el enlace aquí, ya habláis con él y le enviáis vuestro beta a ver si ganáis. Bueno, en esta ocasión, tranquilo, 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 tranquilo todo el mundo, tranquilo. Ya sé que teníais ganas, yo también, pero tranquilo. Venga, vale. Quédame, pero de atrás no veo. Bueno, en esta ocasión, compañeros, hablamos de Who for Mundo Animal. Es la primera vez que entra aquí, es un canal bastante, tiene bastante tiempo, soy asiduo a su canal. Y bueno, en esta ocasión, nuestro compañero de Who for Mundo Animal nos muestra un acuario de 150 litros plantado fácil de mantenimiento. El compañero, pues bueno, nos presenta el acuario muy plantado, con plantas fáciles de mantener. Nos dice las pautas para tener un acuario sin, qué plantas son las que tienen, qué peces también tiene, también tiene peces, un acuario plantado. Y nada, os dejamos el enlace por aquí para que le echéis un vistazo. Bueno, seguimos con el siguiente canal. En esta ocasión tenemos al nuestro compañero Luis, de Raúl, el acuario de Oro. En esta ocasión, nuestro compañero sigue haciendo el tema del medusario y hoy toca, esta semana en concreto, toca el Zoom. Aferno de Zoom de Oro. Que le echéis un vistazo, la verdad que no tiene de experiencia. Bueno, sí, seguimos con el siguiente canal. Y último, ya veis que hemos tenido bastante material para esta semana. Ya sabéis, un dominguito por lo menos entretenido. Y sí, vuelve el hijo pródigo. Hablamos de nuestro compadre Pablo, Pablo de Aquarium Vigo. En esta ocasión, nuestro compañero nos muestra un acuario nuevo de 160 litros para cíclidos africanos. Yo creo que estos cíclidos los ha cogido por el... O por la primerísima, o por el peque que tiene. Y los cíclidos que tiene el compañero se llaman princesas de Burundi. Unos peces un montón de chulos, muy guapos. Y el compañero, pues, está teniendo otra experiencia más. Así que nada, compañero, desde aquí, felicitarte Pablo. El acuario me parece muy bonito. Y los animales, yo nunca los había visto. Y espero aprender en tu canal mucho sobre ellos. Bueno, compañero, si te ha gustado el noticiario semanario, vale, no lo vamos a cortar. No lo vamos a cortar porque ya esto es lo último. Si te ha gustado, nos parece perfecto. A mí también me gusta. Así que nada, buen fin de semana lo que queda, el resto del domingo. Y nada, si queréis que saque algún canal más, solamente tendréis que decírnoslo, ponérnoslo en comentarios. Y desde aquí un saludo y las gracias a todos los canales que participan en este noticiario semanario. Ya sabéis, nos vemos el domingo que viene, aquí, en el canal Agrofiles Gred, noticiario semanario. Hasta luego, compañero. Agrofiles Gred